Y bueno, es un gusto para nosotras, es un gusto para nosotras desde la Escuela Generosa y específicamente en esta edición de Profeminismos, que podamos escuchar y compartir y debatir también con la maestra Beltrán, así que Fanny, de nuevo, bienvenida y tesoro la palabra. Muchas gracias. Y agradezco también a quienes están en esta sesión por el interés y pues por el interés en el tema que es, como bien lo dijo la licenciada Marielba, es sumamente importante y necesario hablar de esto y traerlo a debate. ¿Me podrían ayudar a compartir mi presentación, por favor? Gracias. Muchas gracias. Y pues estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy compartiéndoles algo que he estado pues trabajando y que ha sido un trabajo colectivo dentro del Seminario de Estudios Afroamericanos del PUIC de la UNAM. Y bueno, yo decidí titular mi ponencia Aportes de los Feminismos Antirracistas al Análisis de la Organización y Estructura de Poder Local Global, una mirada desde las relaciones internacionales. La siguiente, por favor. ¿Cómo y a partir de qué situarnos? Yo me hice esta pregunta específicamente a mí, pero creo que también es una pregunta que pues nos podemos hacer cada una y cada uno de nosotros. Me interesa conocer otros sentidos del mundo, como bien lo dice la feminista africana que es proveniente de Nigeria, Oreyunke Oyegumi. Ella habla de diferentes sentidos mundos que hacen una, que se contraponen a la única visión del mundo, ¿no? Y que desde las relaciones internacionales, que es mi disciplina desde la cual yo me estoy situando también, pues yo hago esta pregunta y le hago esta crítica, ¿no? Tener diferentes sentidos mundos a partir de una única visión del mundo. Me interesa también entender la estructura de poder a partir de procesos históricos, de procesos políticos y sociales a nivel estructural. Y hablo de lo global como una estructura mucho más macro y a partir de lo local como algo más específico, más situado. Y bueno, estas categorías de lo local y de lo global, pues son categorías que están dentro de las relaciones internacionales, ¿no? Y que les podríamos hacer muchas críticas porque de hecho, pues, estas categorías están situadas a partir de una única visión del mundo. Pero las recupero para las locales más específicas. Y también me interesa entender cómo estas dos estructuras, lo local y lo global, están totalmente relacionadas. Es decir, lo global se entiende a partir de lo local y lo local se entiende a partir de lo global, ¿no? Todos los procesos que suceden a nivel internacional están relacionados con lo que sucede en cada uno de los sitios en donde nosotros estamos situados y posicionados. Nada se escapa de los procesos históricos, de los procesos globales, de las cuestiones más situadas y locales. Los enfoques que me han permitido entender la estructura del nivel global y local de una manera más compleja son los aportes de los feminismos antirracistas, construidos por mujeres históricamente racializadas en América Latina y el Caribe. Y no solo se trata de entender estos procesos, porque los podemos entender, los podemos analizar. También se trata de nombrarlos y denunciarlos los sistemas de opresión en el mundo, ¿no? A nivel global y a nivel local. Y como bien lo mencionaron dentro de mi presentación, ¿cuál es mi interés y mi posicionamiento? Si bien yo no me autoadscribo como una mujer negra ni una mujer racializada, sí reconozco y resignifico las luchas de mujeres indígenas racializadas en mi historia familiar. Me posiciono como una mujer periférica en un contexto urbano del Estado de México, dentro de un país México, y rescato este concepto de la cuestión periférica, entendiéndolo desde la teoría crítica latinoamericana, en donde hay un centro y una periferia y que el centro se sirve de una periferia, ¿no? Al igual así, bueno, no puse un mapa aquí, pero si vemos un mapa, existe una ciudad de México, en México, y alrededor está todo el Estado de México y es quien sirve a este centro. La periferia sirve al centro de la Ciudad de México. Y yo me sitúo desde eso, por la geografía que habito en América Latina y también por el lugar desde donde yo me sitúo. Y también para mí eso significa habitar en el Estado de México y en este Estado existe racismo, existe clasismo, y existe un sexismo que funcionan como sistemas estructurales. También aquí existen modelos de desigualdad, políticas de estratificación racial, diferencias espaciales. Es decir, todos los sistemas de opresión que se denuncian dentro de los feminismos antirracistas también están a un nivel más estructural, ¿no? Si los pensamos más allá. También creo que es muy importante reconocer mis privilegios, mi acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Es un privilegio. Y en un país como México, en donde se exalta lo mestizo, a mí me lee la sociedad y las instituciones como una mujer mestiza, ¿no? Y reconozco los privilegios que recaen sobre mí eso, a diferencia de la población racializada y de las mujeres racializadas. Pero también exalto mi compromiso con mis hermanos y hermanas racializados históricamente, la cuestión de la justicia, de una búsqueda de justicia desde mi lugar de enunciación, desde mi posicionamiento. Y, bueno, la búsqueda de un reconocimiento, de una memoria y contra todos los sistemas de opresión. La siguiente, por favor. En este sentido, creo que al acercarnos a la configuración y a un funcionamiento del sistema mundial, podemos entender qué impacto ha tenido las relaciones de poder y dominación en América Latina. La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría rápidamente mencionar, no es el tema, pero creo que es importante que desde el surgimiento, desde la disciplina de las relaciones internacionales como otras disciplinas como la sociología, la antropología y la historia, pues sí ha sido eurocéntrica, que solo se preocupa por hechos y procesos occidentales. Existe, pues, una disputa constante entre los que estudiamos esto para nombrar otros procesos, otras visiones, y ha sido, pues, una larga disputa, pero se está construyendo, ¿no? Que las visiones y los enfoques teóricos y metodológicos han respondido a la necesidad y a la reproducción de relaciones de poder, justamente al solo explicar contextos occidentales específicos. Y, bueno, el surgimiento de esta disciplina, pues, se dio a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, solo se habla de inter, es decir, entre estados, entre instituciones en un régimen internacional, que se queda ahí, pero que no va más allá, ¿no? No va a cuestiones más locales. La siguiente, por favor. Y, bueno, aquí en estos aportes, ¿qué es lo que rescato? Que no es una propuesta mía, pero me interesa rescatarlo, ¿no? Es decir, nombrarlo. Rescato que para el entendimiento del funcionamiento de la estructura de poder en el mundo, y en específico en América Latina y el Caribe, los aportes de las mujeres a partir de estas genealogías de feminismo construidos justamente por estas mujeres históricamente racializadas en la región. Estos aportes, pues, se posicionan a partir de los procesos, la colonización y la esclavización. Y, bueno, aquí puse unas, bueno, las ponencias pasadas de la compañera Astrid Cuero y la doctora Carmen Hutchinson cuando hablan de las principales genealogías feministas negras estadounidenses y latinoamericanas y caribeñas y de la violencia patriarcal contra las mujeres negras y afrodescendientes. Entonces, me parece que es sumamente importante y que nos van a ayudar aún más con estas magníficas presentaciones a, pues, a entender, a entender lo que a continuación voy a presentar. La siguiente, por favor. Esta genealogía de feminismo antirracista y descolonial, lo he leído en diferentes propuestas, específicamente este grupo latinoamericano de estudios de formación y acción feminista en América Latina y el Caribe. Y esta genealogía tiene como principal propuesta y es lo que yo rescato para entender justamente este funcionamiento del poder, de la estructura a nivel global y de las opresiones, la simultaneidad de opresiones y su condependencia en los contextos de América Latina y el Caribe. Es decir, no se pueden entender las opresiones de manera separada, siempre están continuamente interrelacionándose para poder funcionar y para poder existir en los cuerpos, pero también en los espacios. Y otra de las cuestiones es la recuperación y el reposicionamiento de los aportes y epistemologías y prácticas de mujeres, hombres, disidentes, de género, racializados, que no necesariamente se nombran como feministas. No solamente se estudia desde una cuestión más occidental la teoría feminista, sino desde una cuestión cotidiana, desde una cuestión desde la experiencia. Dentro de esta genealogía cabe mencionar que, bueno, lo he leído, lo tengo documentado a partir de autoras específicas que son latinoamericanas, Astrid Cuero, que fue la ponente que nos antecedió, o Chicuriel y Yuderkis Espinosa. Y en esta genealogía de feminismo antirracista y descolonizador hay muchos otros enfoques feministas, como el comunitario, el chicano, el feminismo de color, entre otros. Pero los que me interesan rescatar aquí es los aportes del feminismo negro y afrofeminismos, que tienen que ver con las genealogías estadounidenses, afroestadounidenses, y las genealogías de los feminismos afrolatinoamericanos y caribeños. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son las opresiones de las que se habla mucho, de las opresiones de raza en un sistema racial, de clase, dentro de un sistema clasista, de sexogénero, dentro de un sistema sexista, que son los tres, digamos, las tres opresiones, aunque hay muchas más, pero son las que principalmente, de las cuales se posicionan las mujeres racializadas, históricamente racializadas, ¿no? Para denunciar cómo se cruzan estas opresiones en los cuerpos y en sus territorios también. La siguiente, por favor. Lo que me interesa también justamente explicar aquí es que las opresiones también están constantemente dentro de los espacios, territorios, lugares, cuerpos. Si bien hay una diferencia de estas categorías y nos tendríamos que meter a una cuestión teórica de la geografía crítica para entender esto, bueno, solamente quiero mencionar, ojalá en algún momento se pueda debatir más esto, pero me gustaría mencionar, retomar estos conceptos, y no los quiero retomar indistintamente, pero decir que hay una diferencia entre todos estos. Y como bien lo dije, así como las opresiones se encarnan en las sociedades y personas, también en los espacios que habitan dichos sujetos. Los espacios son producidos por las ciudades. Este viene de una escuela de la geografía crítica de Henry Lefebvre, cuando hace esta premisa, ¿no? Que los espacios los construyen las sociedades y también los modifican. Existe una racialización de los espacios justamente a través de este sistema de opresión racial, de territorios y lugares a partir de los sujetos que los habitan. Existen dinámicas espaciales en donde se puede identificar exclusiones históricas, desigualdades, segregación y precariedad con antecedentes coloniales, y que siguen existiendo en contextos contemporáneos. Aquí puse unas imágenes. La imagen de arriba es del Pacífico colombiano, y la imagen de abajo, pues, son de las policías comunitarias en México, en Guerrero, en San Nicolás, que es un territorio afromexicano. Y, bueno, hago una relación, o me interesa hacer una relación entre dos características, ¿no? Que si bien los territorios, los lugares y los espacios son racializados, al mismo tiempo son estratégicos para los estados, para las instituciones internacionales. Son estratégicos porque funcionan para que se siga desarrollando, siga expandiendo un sistema económico capitalista, racial, que divide y que segrega a la población. Pero al mismo tiempo hay, al mismo tiempo de que hay una lógica de dominación a través de estas relaciones de poder y de opresión, también hay una resistencia por los grupos. La siguiente, por favor. Y, bueno, aquí pongo algunos de los, algunas fotografías de diferentes lugares, de diferentes espacios, y podríamos preguntarnos qué población habita ahí, qué cuerpos habitan ahí, ¿no? Y podríamos irnos a la historia y relaciones coloniales para entender qué población está ahí. No me interesa, bueno, más bien, no voy a hablar de la cuestión del paisaje y la arquitectura, por ejemplo, de esta fotografía, de la fotografía de arriba, la primera, que es del Pacífico colombiano, porque hay todo un estudio de la cuestión arquitectónica aquí. No porque se vea, no por hacer una, hablar de una forma despectiva, ¿no? Sino hablar de la forma de desigualdad, la falta de oportunidades, la marginalidad, la pobreza y la violencia a través de un racismo estructural. Las fotos de acá, pues, son de favelas en Brasil. La foto de abajo es el Pacífico colombiano, el puerto de Buenaventura y las contradicciones que se pueden, que pueden haber ahí, porque a pesar de que es un puerto muy importante a nivel regional, es el séptimo más importante a nivel regional, el segundo más importante a nivel nacional en Colombia, el 90% de la población que habita dentro de ese puerto vive en extrema pobreza. Entonces vemos cómo los espacios y los cuerpos son importantes, ¿no? Y dentro de esta estructura, el racismo sigue siendo un sistema de opresión que va mucho más allá y que ni siquiera lo imaginamos. La siguiente, por favor. Y bueno, el capitalismo necesita una lógica estratégica a partir de la fragmentación del espacio planetario, a partir del desarrollo geográfico desiguales que definen la acumulación, los espacios de despojo y un espacio estratégico para sobrevivir. Aquí hago, pongo la expansión del capitalismo en el mundo, el capitalismo se instaura en América Latina a partir de la esclavización y la colonización, precisamente estos dos procesos, ¿no? Y entonces se entiende el capitalismo como un régimen histórico. Nos dice Aníbal Quijano que es un sociólogo marx, que fue un sociólogo marxista teórico peruano y que formó parte de la Escuela de Modernidad Colonialidad. Nos dice que con América el capitalismo se hace un mundial, eurocentrado y la colonialidad y la modernidad se instalan hasta hoy en día, que son los ejes constitutivos del poder mundial. Y también lo ve como un régimen histórico. Y aquí vamos a hablar de estas formas de control de trabajo, de explotación, de la esclavitud, justamente la servidumbre, la pequeña producción mercantil, el trabajo asalariado y la reciprocidad bajo una hegemonía de la relación capital-salario. Esto me parece importante porque dentro del capitalismo justamente están estas formas de explotación y de esclavitud y servidumbre que nos ha traído hasta lo que estamos comentando el día de hoy. El capitalismo se comenzó a hacer mundial a partir del siglo XV y fue en el siglo XVI cuando el proyecto capitalista se expandió hasta América Latina. Aquí Walter Rodney hace una diferenciación de acuerdo a lo que plantea Aníbal Quijano. Él retorna al siglo XV y no solo al XVI porque fue cuando Europa inició sus primeros viajes de circunnavegación y extendió sus mercados de ultramar con África por cuestiones comerciales. Si bien antes existían formas de esclavitud en otros contextos, no tenían el mismo significado como una forma de apropiación. y venta de los humanos, ¿no? Con la colonización justamente y con esta trata transatlántica, la condición de esclavos y esclavas se heredaba de generación en generación y entonces tenía otra connotación. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pongo un mapa de comercio de personas esclavizadas de origen africano. Primero, pues, me gusta el mapa para romper con la visión occidental y centralista de Europa como el centro del mundo, ¿no? Y también señalando, pues, estas rutas atlánticas, pacíficas e índicas del origen y la justificación para un comercio global. Y pues aquí se muestran todas las rutas. Esta investigación es de un... Bueno, forma parte de una investigación de un compañero del Seminario de Estudios Afroamericanos de Juan Pablo Peña Vicenteño en donde dice que no solamente hubieron rutas atlánticas para el comercio de personas esclavizadas de origen africano, sino también pacíficas. Y hay toda una... Recupera toda una serie de fuentes primarias. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, la expansión del capitalismo en el mundo trajo, pues, más bien tuvo diferentes causas, ¿no? Europa logró constituirse gracias a África y América. El nacimiento del capitalismo es un las... daso indasociable entre la esclavización y los primeros procesos de acumulación en las abrillas del Atlántico. nos dice Eric Williams en un libro que tiene muy interesante acerca del capitalismo y la esclavitud donde hace una relación y todo un estudio justamente de estos dos procesos, ¿no? Del capitalismo como sistema económico global y de la esclavitud. La siguiente, por favor. Y también podemos ver al capitalismo nos dice Pablo González Casanova que fue un abogado, sociólogo, historiador y crítico mexicano como un proyecto genocida y racista en América Latina y el Caribe. El capitalismo en la región se articuló bajo una estructura de control de mano de obra, de trabajo, de recursos, de productos y de capital y es importante también mencionar que en lo que respecta a la división de trabajo siempre se ha hecho bajo una lógica racializada, lo que les comentaba hace rato, de sociedades, de lugares y espacios y de sujetos con determinadas clases sociales y de acuerdo a un sexo género. El capitalismo europeo como en donde se desarrolló como el centro del sistema mundial fue el que puso en marcha al tráfico de africanos por el Atlántico y el Pacífico. Es decir, como bien lo menciona Walter Rodney en uno de sus libros pioneros que es de cómo Europa subdesarrolló África, justamente hace esta hipótesis, esta tesis, perdón, cómo el desarrollo de Europa a pesar de que se ve en la historia como un proceso independiente, pues tiene que ver todo, ¿no? Europa subdesarrolló África y por eso África actualmente tiene las condiciones en las que está económicamente y Europa como lo ve, se ve como el centro del mundo. La siguiente, por favor. En este sentido, Aimé Cesej, que fue un poeta, activista y político martiniqués, ideólogo del concepto de la negritud, analizó los efectos de la colonización europea, entendiéndolo como un proceso de descivilización de los colonizados. Él plantea la ecuación colonización igual a cosificación y señala que se da un emprotecimiento de los colonizados. Además, considera a los colonizados como un mero instrumento de producción al servicio del sistema económico. sin embargo, él dice que la colonización no solo trabaja con los dominados, sino también con los dominadores. Y aquí me parece algo muy importante que él menciona, porque dice que hay una importancia en estudiar no solo a quien crea la opresión, sino también a quien la padece. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un poema en donde que escribe Aime Cesej en el discurso sobre el colonialismo en un libro. Y pues hace toda una, a través de la poesía, toda una denuncia de la violencia que se vivió dentro de estos procesos de la esclavización y la colonización. La siguiente, por favor. También Franz Fanon en su libro Los Condenados de la Tierra hace referencia al colonialismo como un efecto, como un fenómeno violento desde el análisis de la psiquiatría. Y bueno, la psiquiatría es una especialidad de la medicina, ¿no? Él de hecho era médico. Esta es una especialidad de la medicina que se dedica al estudio de la promoción de la salud mental y al diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. La psiquiatría se ocupa del tratamiento de los trastornos del comportamiento. La hipótesis principal es que las patologías sociales e individuales las produce la dominación a través de la violencia y en este caso a través de los procedos de la colonización. La siguiente, por favor. Y esta relación me parece sumamente importante, la relación entre el colonialismo, la violencia, los perfiles psiquiátricos que él estudia, la negación y el comportamiento, ¿no? aquí hace una pregunta dentro de este libro que dice que quién es en realidad que está reemplateándose constantemente quién es en realidad el colonizado. La siguiente, por favor. y bueno, dentro de estos sistemas de opresión como lo es el racismo, el clasismo, como bien lo mencionó la antropóloga Mariel Barrera, pues el día de hoy fue declarado por la UNESCO como el día internacional de la eliminación de la discriminación racial, ¿no? Y me parece importante mencionarlo. Hay pues teorías raciales en el siglo XIX, pero antes es importante mencionar que hay una justificación teológica en este libro, ¿no? En la Biblia como un una fuente primaria en la génesis hay una justificación teológica del racismo a través de 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 este de esta narración de Noé y de Cam cuando dicen que África es una es una tierra maldecida y bueno, también hay racismos coloniales, ¿no? Que se dieron desde el proceso de la colonización y la esclavización, pero que se afinaron con las ideologías de estados a través de una supremacía racial. aquí me parece importante mencionar que las cuestiones las teorías raciales no se pueden ver independientemente de los racismos coloniales, ¿no? Es decir, hay una continuidad de estos racismos de larga duración desde los racismos coloniales y después que se afinan y se legitiman con las teorías raciales del siglo XIX con la creación de los estados nación. La siguiente, por favor. Este racismo científico dentro de las teorías raciales ya del siglo XIX dentro de los estados nación, pues hay, está ligado a supuestas prácticas científicas de antropólogos, médicos, psiquiatras, ¿no? Quienes con base según en estudios comprueban y demuestran que hay distintas razas humanas y que tienen aptitudes inferiores y superiores. Y aquí pongo a uno de fundador de la anatomía comparada, George Cuvier, quien en 1827 escribió un texto que se llamó Lecciones Elementales de la Historia Natural de los Animales, y justamente él dice la raza negra se caracteriza por su compleción oscura, su cabello crespo, holanoso, cráneo oprimido y nariz aplastada, la provinencia, la parte inferior del rostro, el grosor de los labios, la aproximan a todas luces a la familia de los simios, ¿no? Entonces vemos cómo este racismo científico que adoptó, pues, que fue adoptado por diferentes ciencias, se utiliza como una justificación para decir quién es la población inferior y la población superior. La siguiente, por favor. Y aquí pongo dos textos que me parecen muy importantes, uno es de Arthur de Gouvenou, el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, y el otro es de Atenor Firmin, la igualdad de las razas humanas, y estos dos textos se contraponen totalmente, ¿no? Uno habla justamente sobre la desigualdad, igual con una serie de experimentos, ¿no? Y con una serie de comprobaciones de cuál es la raza superior y la raza inferior, y el otro hace todo un discurso, de hecho, Atenor Firmin es uno de los personajes que se consideran como de los primeros personajes que se posicionan desde el antirracismo en América Latina, pero, bueno, podemos hacer una serie de críticas al decir como uno de los primeros personajes, ¿no? desde el antirracismo, pero me parece que es sumamente importante el discurso que hace sobre contraponer a este texto que comprueba supuestamente la superioridad de las razas. La siguiente, por favor. Podemos hacer una pausa aquí, habíamos comentado al inicio que se iba a hacer una pausa, me parece que va algo de tiempo, Mariela. Así es, Fanny, creo que ese es el momento exacto para hacer una pausa de unos diez minutos para que se levanten, ganen a tomar agua, hagan lo que necesiten hacer y luego volvemos para darle continuidad a tu ponencia, Fanny. de acuerdo, muchas gracias. Gracias, en diez minutos nos vemos. Gracias. 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 Hola de nuevo, gracias por volver a la sesión. Continuamos. Gracias, Mónica. Bueno, continuamos con lo que les expuse anteriormente acerca de todos estos procesos históricos que dieron justamente dos, específicamente dos procesos que fue la esclavizados que fue la esclavización y la colonización y cómo se comenzaron a gestar una serie de opresiones para con la población racializada, ¿no? Que se segregó, que se diferenció. Y bueno, de todo este desplazamiento forzado de África, América Latina y el Caribe, pues, que tenían principalmente, pues, desgenerar, ¿no? El capital en estas dos orillas del Atlántico. Pues, eso no se quedó solamente en un sector de la economía, sino se trasplantó a muchas otras cosas. Se reconstruyeron referentes históricos en la región, en América Latina y el Caribe. Se reconstruyeron referentes sociales, políticos y culturales y una serie de genealogías de pensamientos y conocimientos. la siguiente, por favor. Y pues, eso dio como resultado toda una franquica, ¿no? Es decir, la relación constante entre África y América Latina a través de estos procesos dolorosos, pero que trajeron otras consecuencias mucho más allá del general y expandir el capitalismo, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Si entendemos Afroamérica desde una cuestión más metodológica, la doctora Luz María Martínez Montiel en un libro de la ruta del esclavo habla de que se puede entender Afroamérica a través de tres dimensiones. La primera es la trata negrera atlántica, es decir, la captura del africano, así lo pone la investigadora, la captura del africano en su lugar nativo que lo vendía y después se vendía en América, ¿no? Y la siguiente dimensión es el sistema esclavista, es decir, la imposición del trabajo forzado en el régimen colonial americano. La última dimensión para entender Afroamérica es la dimensión cultural que tiene que ver con toda la riqueza cultural que hay en la región, como la religión, la música y los bailes, el idioma y las lenguas, las prácticas y la construcción de conocimientos dentro de la medicina, el derecho, el arte, entre otros. La construcción de estos conocimientos, pero también la reivindicación y el reconocimiento de los mismos. Aquí me gustaría mencionar que cuando se habla de esta historia, de estos procesos históricos, solamente se hace, pareciera ser que se hace en una relación entre colonizado y colonizador y se deja de lado a las luchas y las resistencias y la violencia que sufrieron las mujeres esclavizadas en América Latina, desde su captura hasta la venta y luego la imposición del trabajo forzado y también, por supuesto, todas las aportaciones, aportes que han hecho dentro de los conocimientos en la región. La siguiente, por favor. Gracias. La propuesta pasada de cómo entender Afroamérica y esta relación entre África y América Latina es de una antropóloga mexicana, pero aquí me interesa mencionar también esta otra propuesta de Lelia González, que es una afrobrasileña que ha dado muchas genealogías y muchos aportes metodológicos a las cuestiones feministas, específicamente antirracistas. Ella propone entender a América Latina como una méfrica ladina. Esta categoría la expuso un poco la compañera Astrid, pero me gustaría mencionar algunas cuestiones importantes. La siguiente, por favor. Dentro de esta definición que ella da de lo que es a méfrica ladina, me gustaría mencionar algunas cuestiones. Ella entiende a esta región más allá de lo geográfico, más allá de los territorios y en una vinculación constante. También incorpora procesos históricos, ¿no? como lo es la colonización, la esclavización. También tiene una dimensión cultural que está relacionada por supuesto con los movimientos sociales y políticos como el panafricanismo, la negritud, entre otros. Y me interesa mucho cómo ella da un valor metodológico a esta propuesta que ella está dando de Améfrica ladina. Ella entiende a Améfrica desde una creación de los antepasados inspirados en modelos africanos y también habla de una améfrica en donde identifica la diáspora en una experiencia histórica común y que exige que debe ser conocida e investigada y también reivindicada. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de esta concepción de esta categoría de Afroamérica y de Améfrica ladina hay un concepto muy importante que es el de afrodescendientes y que se ha utilizado pues dentro de todas las organizaciones internacionales actualmente, si nos vamos ya a la actualidad para realizar políticas públicas y también para las cuestiones jurídicas del régimen internacional dentro de los convenios y demás, ¿no? Y me parece importante mencionarlo porque Ochi Curiel hace una reflexión muy interesante. Ochi Curiel es una feminista antirracista descolonial y ella hace una reflexión cuando dice que no todas las personas han pasado que se reconocen como afros han pasado por procesos de reflexión en torno a la categoría afrodescendiente y por tanto pues justamente como no han pasado por esta reflexión tienen limitaciones en sus implicaciones políticas y jurídicas en las instituciones estatales internacionales. también habla y hace una crítica muy interesante en esta categoría de afrodescendiente cuando lo habla que se ha hecho también se ha utilizado para la cuestión liberal y una homogenización es decir pues se utiliza para las políticas públicas pero no se cuestiona más allá y no hace justamente esta cuestión de lo local, porque hay muchas formas de ser afrodescendiente hay diversas categorías de nombrar la cuestión de lo negro lo afro lo jarao lo afro indígena entre otras categorías que existen y también hace una división entre las identidades esencialistas y las identidades políticas primero se reconoce que no hay una un cuestionamiento más allá de qué significa una identidad racial es decir solamente se enarbola la cuestión de lo negro pero no hay un cuestionamiento de las opresiones ni de las relaciones de poder y dominación y de los procesos que llevaron a esas opresiones y las segundas son las identidades políticas en donde ya hay una reflexión y hay un cuestionamiento más allá de lo racial la siguiente por favor por ello es importante pues nombrar las categorías la categoría de afroamérica de afrodescendiente la cuestión de las luchas y de las resistencias la denuncia de las opresiones de clase raza sexo género homosexualidad y esta estructura de organización de poder de acuerdo a estas opresiones de la raza la clase el sexo género entre otras la cuestión del espacio del territorio del lugar y reivindicar la construcción de formas y conocimientos esta genealogía es importante Patricia Hill Collins que es una socióloga afroestadounidense nos habla del conocimiento y la sabiduría de las mujeres afros que construyen a través de sus procesos y que históricamente como sujetos y como grupos deprimidos lo que permitió que las experiencias fueran un elemento clave para la construcción de conocimientos a partir de vivencias personales y coleteorizó la estructura del mundo es por ello que una de las principales premisas a destacar dentro de esta ponencia y que lo mencioné en un principio es que las opresiones no funcionan por separado ya que tienen evidencia la una de la otra y justamente esto es lo que sostiene una estructura global impactos específicos en cada espacio a un nivel global pero también impacto a un nivel muy local ¿no? la siguiente por favor y justamente a partir de estas experiencias y denuncias que se hicieron de manera muy personal y que a partir de esto se pudo nombrar la estructura del mundo traigo este discurso que seguramente se vio con Astrid si no recuerdo porque ella dio toda una genealogía de los feminismos en Estados Unidos afroestadounidenses y también en América Latina y el Caribe y rescató diferentes autoras pero a mí me gustaría mencionar algunas cosas que son clave para entender el funcionamiento de las opresiones a nivel global y local y bueno esta experiencia y denuncia que hizo Sojourner Truth en 1851 en el que fue un discurso presentado en la convención de mujeres en Ohio en Estados Unidos pues se hizo como un antecedente también en la guerra de secesión de Estados Unidos con la esclavitud como un sistema de opresión y es importante mencionar ella en otro discurso se pregunta acaso no soy una mujer en donde denunció de manera que no que no es un lenguaje muy académico no es un lenguaje muy no es un artículo dentro del feminismo ni nada simplemente es una una experiencia denunció el sistema hegemónico al sistema blanco occidental colonial y esclavista que construyó a las mujeres como no mujeres es decir ni siquiera eran ya que dentro de esta convención y de este discurso pues en realidad lo que se estaba exigiendo era el movimiento sufragista era el derecho al voto y pues en ese en ese contexto las mujeres en Estados Unidos ni siquiera eran consideradas como ciudadanas no tenían ese estatus ¿no? entonces ella estaba reclamando primero el que la nombraran como como mujer porque más bien la estaban viendo como no mujer y también me parece importante mencionar que aún después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos Angela Davis en un libro en su libro Mujer, Raza y Clasa Raza y Clase perdón habla de de una servidumbre indefinida y ella dice que pareciera ser que aún después de la abolición de la esclavitud pues no no había manera ¿no? de de no entender que las opresiones seguían sirviéndose de la misma manera que que antes cuando las mujeres eran consideradas esclavas todavía la siguiente por favor y bueno como los les mencioné anteriormente pues la inserción del trabajo bajo ¿no? ¿no? el pensado solamente pareciera ser que se hace entre sujetos hombres y se deja de lado a a mujeres a mujeres construcción aportando a la construcción de las naciones latinoamericanas y la estadounidense también ¿no? y su trabajo principal pues fue en minas haciendas cañeras afroganaderas el trabajo doméstico y también me parece importante mencionar lo que lo que nos planteó anteriormente la doctora Hutchinson cuando cuando decía que pues es que el trabajo de las mujeres y de los hombres era el mismo ¿no? estaban a la par eran compañeros y también la cuestión de las niñas y los niños de origen africano que muchas veces se deja de lado se está principalmente a las mujeres pero también dentro de esta economía colonial y el trabajo esclavo de mujeres pues también había niñas y hay una investigación muy interesante de de Mas Ferrer es una compañera mexicana antropóloga mexicana y hace un trabajo hace un trabajo muy interesante de cómo se insertaban las niñas también y los niños dentro de este de este sistema colonial capitalista la siguiente por favor y bueno esta rescato algunas citas de Bell Hooks en un libro que se llama acaso no soy una mujer mujeres negras y feminismo cuando ella habla de de justamente este trabajo ¿no? de las mujeres negras en Estados Unidos ella dice la mujer negra esclava ella pues denuncia denuncia en esta serie de testimonios porque en este libro había también había una supremacía blanca porque se consideraba la mujer como un sujeto universal la siguiente por favor y esto que les venía mencionando Angela Davis habla en un libro de mujer raza y clase de cómo el trabajo duro no solamente era para varones sino también para mujeres la cuestión de los roles de la familia la resistencia también que se dio con las mujeres porque pues no siempre se soporta la violencia los azotes y la violación la siguiente por favor y también denuncian la exclusión ¿no? dentro de los feminismos occidentales y blancos se olvidaron de la supremacía blanca la ética racial el privilegio de clase y la diferencia de espacios habitados normalmente como el feminismo a través de olas y uno de los textos que se consideran fundacionales es de Olimpia de Gauche de Francia que hace un texto de los derechos del hombre y del ciudadano ella contrapone y hace un texto a partir del sufragismo y habla de los derechos de la mujer y la ciudadana y por lo regular siempre se consideran esos textos como fundacionales ¿no? pero entonces llegan otras epistemologías y otros posicionamientos de mujeres racializadas históricamente a decir que no son las únicas resistencias que se dieron ¿no? y que se olvidan de otras cuestiones como lo son la supremacía blanca la política racial el privilegio de clase que además ni siquiera se estaba luchando en un principio por el sufragismo sino por el hecho de ser reconocidas como estatus de ciudadanas la siguiente por favor y bueno en esta en esta cuestión de entender las opresiones y las relaciones de poder de dominación viene un término que es el de interseccionalidad que es sumamente importante porque ha sido uno de los que pues más se han apropiado las instituciones gubernamentales el sistema jurídico internacional y me parece que también uno de los más conocidos la interseccionalidad pero bueno cabe mencionar que que pues bueno este este término viene de un análisis jurídico y político a través de los estudios del derecho la siguiente por favor la categoría de interseccionalidad pues es Kimberly Crenshaw en 1989 y la utilizó pues para abordar el cruce de opresiones de las mujeres negras iba a mencionar esto porque pues actualmente me parece que hay una se ha apropiado el término para utilizarlo de otra manera e indiferenciadamente y bueno es Kimberly Crenshaw feminista negra estadounidense y con esta categoría ella analizó tres casos específicos de mujeres negras racializadas en contra de grandes empresas estadounidenses aquí pongo los tres casos y pues lo principal que ella hace es un cuestionamiento a la dogmática jurídica y a las críticas feministas y raciales del derecho estadounidense la siguiente por favor pues justamente el tratamiento que se presenta a las mujeres afroamericanas subordinadas simultáneamente en términos los cliente por favor y bueno actualmente incluso sea la misma Kimberly Crenshaw ha hecho críticas a este enfoque de la interseccionalidad ella dice que se ha visto como la suma del racismo y el sexismo y que debe abarcar debe abarcar mucho más debe abarcar una serie de procesos históricos no solamente una sumatoria de estas opresiones y hay un libro muy interesante en donde Kimberly escribe un artículo un capítulo perdón se llama feminismos jurídicos e interpelaciones y debates y ella habla de que esta categoría que ella propuso en un principio jurídicamente pues debe ser repensado y reestructurado también hay otras críticas por ejemplo de Ochi Curiel que es una feminista dominicana negra antirracista en donde habla de un enfoque hegemónico de la interseccionalidad y que pues solamente ha sido usado se usó a partir de los noventas a favor de la nación mestiza y hace toda una crítica porque es como la interculturalidad que tiene que ver con un reconocimiento de culturas aquí también tiene que ver con un reconocimiento de opresiones pero pues solamente se deja en un reconocimiento y una sumatoria y nada más no va más allá de qué es lo que ha hecho que se hayan gestado esas opresiones en cuerpos específicos en territorios específicos y también porque pues ha tenido una apropiación como les comentaba de este término de esta categoría por instituciones y dentro del feminismo blanco la siguiente por favor y bueno para entender justamente toda esta esta estructura de poder global y local hay otros hay otros enfoques además desde la interseccionalidad y también Nochi Curiel en uno de sus escritos pregunta y se cuestiona por qué este enfoque de la interseccionalidad fue mucho más difundido que otros enfoques y ella habla de que tiene que ver con un pronunciamiento jurídico tiene que ver también con un pronunciamiento desde Estados Unidos y tiene que ver con la relación de las instituciones gubernamentales y el régimen internacional dentro de la ONU porque la ONU lo ha rescatado mucho y también cabría preguntarnos aquí y me parece importante mencionar que la interseccionalidad tiene limitaciones pero también se ha hecho una distorsión del término pero si nos podemos analizar en las políticas públicas de la cuestión de la interculturalidad por ejemplo pero también de la interseccionalidad qué beneficios trae para plantear otras cuestiones dentro de las políticas públicas de la población afrodescendiente y específicamente de las mujeres racializadas y bueno dentro de otros enfoques pues está el eslabonamiento de las opresiones para entender también la correlación de las opresiones que no se pueden entender de forma separada tienen que entenderse siempre los procesos y la conexión de estas opresiones en los cuerpos y esta propuesta es de la colectiva del río Combaji y hacen toda una categorización a partir de su experiencia la segunda categoría es la de fusión que hace María Lugones que se posiciona como una feminista de color y ella dice que hay un vacío en la intersección y que la interseccionalidad solo muestra la opresión pero no la cuestiona la siguiente por favor y hay otro enfoque que me parece un enfoque muy complejo para entender toda esta estructura de poder que es de Patricia Hill Collins que es una socióloga afroestadounidense y ella habla de más bien quiere explicar cómo se organiza el poder a nivel total y estructural y me parece importante ella también dice que el racismo el clasismo y el sexismo han sido configurados y se están transformando constantemente habla de varios niveles el estructural el disciplinario el hegemónico y el interpersonal esta matriz de dominación pues tiene que ver aquí les pongo los niveles en lo que ella divide y entiende la estructura de poder global que tiene que ver con las relaciones intersubjetivas con la cuestión de de los valores de la cultura de las tradiciones la cuestión disciplinar que tiene que ver con instituciones estatales con hospitales con colegios también y con las cárceles y la estructural que es mucho más macro que tiene que ver con política de estado con poder el legislativo el judicial el ejecutivo y con un sistema económico como yo he venido mencionando y explicando que pues es el capital y cómo se ha expandido la siguiente por favor y bueno me parece importante mencionar de esta misma autora Patricia Hill Collins cómo habla de del propósito del feminismo negro y dice que el propósito global del pensamiento feminista negro estadounidense es resistir a la opresión a sus prácticas y a sus ideas que los justifican y ella dice que si las opresiones interseccionales no existieran este pensamiento y los conocimientos oposicionales serían innecesarios es decir esta resistencia de las mujeres a través de la denuncia de opresiones existe porque existen las opresiones la siguiente por favor y justamente a través de estas experiencias pues nos vamos también a la cuestión de las emociones y de las prácticas y de cómo esta experiencia la sistematización de todos estos conocimientos se tradujo en un activismo constante y en una denuncia constante también rescato pues la teorización del conocimiento cuando se nombra a esta estructura del mundo y a estas opresiones y cómo el conocimiento experiencial produce al mismo tiempo el conocimiento para la liberación y la transformación de vida y las relaciones sociales y por tanto de las opresiones esta cuestión esta cuestión del conocimiento experiencial me parece que lo ha trabajado más la maestra street cuero usando la categoría de experiencia porque ella también hace una crítica en cómo bueno no sólo ella en realidad toda la genealogía del feminismo antirracista hace una crítica a la categoría de experiencia porque dice que también puede llegar a esencializarse esta categoría y decir esta es mi experiencia esta es mi experiencia y por tanto pues sólo a partir de mi experiencia voy a hablar y se dejan de lado otras cuestiones y me interesa también cómo la maestra street street cuero dice que se construye el conocimiento y reflexionamos sobre la experiencia pero a pesar de eso siempre se está inscrito en el discurso de poder pero tal situación no impide que se puedan desarrollar resistencias a través de este conocimiento experiencial dentro también de este proceso emotivo y pensante pues me parece interesante señalar la cuestión del placer Patricia perdón Bell Hooks habla Bell Hooks que es este libro que no se ve habla en su libro que es enseñar a transgredir la educación como práctica de la libertad habla de un proceso emotivo dentro de la vida cotidiana pero también dentro de las aulas un proceso emotivo y pensante que se está gestando constantemente y que esto ayuda a una práctica de libertad ella lo lo pone específicamente en el proceso educativo pero también lo traslapa a otro proceso de la vida en general y justamente aquí de las prácticas y conocimiento a partir de las emociones y experiencias me parece muy importante pues mencionar y no dejar de mencionar a Audre Lord en su libro La hermana a la extranjera ella hace una contrapone se contrapone al pensamiento occidental androcéntrico blanco de Europa cuando la máxima de René Descartes es la cuestión del pienso luego existo y ella se contrapone a través de un texto muy bonito cuando ella habla y dice siento luego puedo ser libre la siguiente por favor y bueno dentro de toda esta sistematización de conocimientos de epistemología de Estados Unidos de mujeres racializadas en Estados Unidos después pues se hace también se rescata todas estas categorías experiencias a América Latina y el Caribe para entender cómo funciona aquí las opresiones y cuál ha sido el impacto de las opresiones en América Latina a partir de estos procesos históricos y también hay unos cuestionamientos de feministas afro-latinoamericanas que se construye aquí toda toda una genealogía también por ejemplo Betty Ruth Lozano dice que no sólo se trata de cuestionar el universal mujer del feminismo euro estadounidense céntrico se trata especialmente de mostrar cómo diversas mujeres negras construyen propuestas subversoras del orden social que las oprime de diferentes formas y por otro lado Sueli Carneiro ella es brasileña afro-feminista pregunta que cuál sería el contenido que las mujeres negras podrían aportar en la escena política más allá del toque de color en las propuestas de género la siguiente por favor y aquí me interesa mucho y esto sí a mí cuando yo leí esta cuestión de la política del lugar desde las feministas afro-latinoamericanas de mujeres racializadas negras esta propuesta viene en un libro de mujeres que se llama mujeres y las políticas del lugar pero también lo lo posiciona Betty Ruth Lozano y ella hace una contraposición a la cuestión de lo global y lo local ella dice que no le interesa la categoría de espacio porque se queda muy corta a lo que es a lo que las mujeres hacen y han hecho históricamente específicamente en el Pacífico colombiano ella habla del lugar no de espacio y entonces se acota mucho más las opresiones y cómo funcionan dentro de un lugar específico que es el Pacífico colombiano ella dice que desde la llegada al continente las mujeres afrodescendientes y sus descendientes construyeron una política del lugar que hubo una apropiación una defensa una reconstrucción del lugar y esto implicó conocimientos y producción para la sobrevivencia en comunidad es decir la política del lugar justamente es una apropiación una defensa y una reconstrucción no solamente se queda en que hay opresiones dentro de ese lugar y eso me parece sumamente importante porque habla de una construcción de una apropiación de ese espacio que se está ocupando y bueno como luchas políticas colectivas habla del cimarronismo la siguiente por favor y este cimarronismo Ayuderquis Espinoza lo propone como un cimarronaje de mujeres negras y hace también una 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 crítica cuando dice que que la huida del sistema dominante dentro de estos procesos históricos de la colonización y la esclavización implica pensar más allá de la huida del sistema de dominación y que la historia no termina con la liberación que la la cuestión del cimarronaje de mujeres negras viene hasta la actualidad y que tiene que ir hola Stephanie perdimos perdimos a Stephanie Stephanie perdón ¿sí me escucha? ahorita sí sí gracias ¿sí me escucha? sí Stephanie continuemos por favor gracias no sé si me alcancé a mencionar todo esto pero bueno justamente hablaba del cimarronaje del cual plantea Betty Ruth Lozano en el Pacífico Colombiano y después lo rescata también Yudelkis Espinosa cuando habla del cimarronaje y la implicación que tiene de la huida del sistema colonial de dominación y de estas opresiones que se gestaron en la colonización y la esclavitud y ella menciona que la historia no termina en la actualidad la siguiente por favor y bueno esto de que mencioné anteriormente acerca del lugar y el territorio me parece muy interesante y muy importante para posicionar la cuestión de la apropiación del lugar la cuestión de la reconstrucción del lugar dentro de todo este sistema que mencioné en un principio dentro de toda esta estructura a nivel global porque pareciera ser que está separado y que se ve por un lado la cuestión internacional y se ve por otro lado la cuestión de mi barrio por ejemplo pero en realidad está muy conectado todos los procesos que se están generando tienen que ver y el uno vive por el otro hay una dependencia total y Betty Ruth Lozano habla de las insurgencias dentro de estas procesos históricos las insurgencias espirituales las familiares las medicinales las territoriales y las estéticas y también las pone en una cuestión cotidiana que tiene que ver con la forma de aprender la episteme ella habla de que los sentimientos producidos en América Latina por mujeres racializadas pues tienen que ver con la experiencia y tienen que ver con una cotidianidad la siguiente por favor y por poner algún ejemplo dentro del pacífico colombiano que es yo me bueno he leído más acerca de esto he investigado más acerca del pacífico colombiano y del posicionamiento de las mujeres aquí pues hay un proceso muy importante con tengo problemas de conexión si me están escuchando si te escuchamos loco ratito te perdemos pero pero es por momentitos nada más gracias y bueno les mencionaba a partir de estas epistemolog estas perdón insurgencias epistémicas cotidianas y de procesos cotidianos pues como también por ejemplo la cuestión de la partería en el pacífico colombiano tiene que ver con una cuestión de la resistencia entre muchas otras pero esta me parece pues muy interesante la siguiente por favor y bueno aquí rescato la cuestión de otra vez del conocimiento emocional experiencial y la descolonización de la compañera Astrid Cuero quien expuso anteriormente para hablar otra vez del conocimiento emocional y experiencial de las prácticas cotidianas de los sujetos racializados y de las denuncias a partir de estas prácticas y de estos conocimientos la siguiente por favor y aquí para ir rando me interesa mencionar pues también qué mujeres es decir mencionar nombres de qué mujeres han estado criticando mujeres negras racializadas pues la primera Francia Márquez que ha sido una lucha histórica después de 200 años en Colombia por ser la vicepresidenta en Colombia a partir del pacto histórico la segunda compañera es Celeste Sugía que es una compañera afromexicana con la cual hemos tenido contacto y hemos trabajado actualmente senadora y también pues ha sido toda una lucha porque pues los derechos se luchan y no ha sido gratuito el estar dentro de un puesto político la siguiente es un activista que ha estado en constante lucha por el reconocimiento en México por los derechos afrodescendientes por el reconocimiento afrodescendiente dentro de la constitución mexicana y ha estado pues en constante en constante lucha y activismo la siguiente por favor y bueno también mencionar que pues hay todo un proceso de las mujeres que se insertan dentro de la poesía el arte y demás y aquí está Epsi Campbell está compañera una compañera afromexicana Leida y también está Sharon Pringle que va a dar un taller posterior en la siguiente sesión la siguiente por favor y bueno también dentro de estas resistencias e insurgencias cotidianas y epistémicas pues también mencionar algunas de las artistas que han que ponen en el centro de su arte una lucha por un reconocimiento por la denuncia de las opresiones constante la siguiente por favor y bueno esta es esta es una una de las preguntas que yo me he hecho ya para cerrar la presentación y pasar a otra cosa que implica que implica un entendimiento y posicionamiento del y en el mundo desde una perspectiva crítica intercultural antipatriarcal anticapitalista antirracista anticolonial y decolonial desde nuestras geografías desde donde nos posicionamos desde nuestros espacios territorios y lugares y también bueno es una pregunta que me hago yo pero que también se la podría hacer cualquiera de ustedes y la siguiente es la denuncia de las opresiones la constante denuncia porque eso es una cuestión política y pues debe de estar desde lo que nos dediquemos desde nuestro lugar estar denunciando las opresiones constantemente pero también reconociendo los privilegios reconociendo mis privilegios como una mujer que se me lee como mestiza y reconocer que me permite estar en este mundo donde hay distintas opresiones y bueno también preguntarnos ¿no? que más allá de esta lectura de las opresiones ¿cómo podemos llevarlo a una cuestión de instituciones gubernamentales? porque recordemos que el derecho y la cuestión jurídica pues es el lenguaje del estado ¿no? así tal cual es el lenguaje del estado y los derechos pues se tienen que pelear y se tienen que luchar y las políticas públicas también por supuesto porque desde de esta cuestión jurídica pues se crean políticas públicas y mencionar y preguntarnos cuáles son los retos de la población históricamente racializada a partir de estos procesos históricos ¿cuáles son los retos del reconocimiento de la justicia de la cuestión de desarrollo ¿no? que ahora está decretado por Naciones Unidas y que va más allá de toda esta de todas estas planteamientos jurídicos y eso sería todo por mi parte muchas gracias y lo último que se va a transmitir es un video de una compañera afromexicana que me parece que pues va mucho más allá y que condensa muy bien lo que he dicho a partir de una resistencia epistémica de una resistencia cotidiana a través de este arte de una mujer afromexicana que ha tenido una auto adscripción y que se auto adscribe como afromexicana desde un contexto urbano porque no es desde la costa es desde un contexto urbano y que denuncia los sistemas de opresión Soy la mala raza Soy coyota mestiza mulata india barcina albarazada cambuja morisca zambaiga negra loba campamulata soy los nombres compuestos del estancamiento el retroceso la falta de sustento y el aberrante lenguaje la discriminación racial soy la mala raza y empeoraré tu estirpe blanqueada ¿cómo íbamos a nombrarnos si ni siquiera sabíamos que existíamos? nos quitaron nuestros nombres nos despojaron de todo viajamos desnudas en un barco cuando cayó el barco en el ciruelo allá se quedaron las negras la gente de afuera dice que no hay negras en México pero apenas vienen acá y se dan color las invisibles una descubre que es negra cuando opera el racismo mi historia como niña como mujer es la misma que la tuya que la de ella somos el resultado de la misma construcción sistemática capitalista y patriarcal pero ahora transformada en cimarrona rebeldía feminista contagiosa el proceso de violencia que se vive es tan fuerte que reconocerse en esta identidad se vuelve un proceso largo y doloroso el orgullo es un lugar al que se llega pero cuando llegas cantas y bailas soy una mujer afromexicana lo que se asume se siente se ve se percibe se escucha esta piel este cabello mis labios gruesos mi herencia mi cuerpo como territorio de resistencia agenciamiento espacio de reivindicación recuperando mis ganas de cuidarlo de amarlo somos esas que están cargadas de energía de calor de respeto de baile de música somos eso que pareciera no tener nombre la huella de cada una la colectividad conjunto sonoro como manifiesto político y tensión geográfica añoranza desde el sonido y el espacio recuerdo remembranza energía condensada negra que en la noche canta y con ancestras baila en el río suena el acordeón la tambora y puya y en la rueda la sabana y sierra hacen buya hermanas que en los ojos nos encontramos gritando y bailando la alegría de abrazarnos y boncando la libertad por la que siempre se ha luchado cimarronas contemporáneas pescado con arroz frijoles y tortillas hechas a mano ser mujeres ser confidentes reír hablar de nuestras sexualidades respetar las diferencias refrescar las gargantas chilate y coajil cacao arroz panela y piloncillo aquí estamos aquí estuvimos aquí estaremos me ubico aquí para combatir la discriminación vengo a buscar mi corazón vengo a buscar mis raíces la reivindicación de nuestras cuerpas racializadas afrocuerpas sonoras construcción de un mundo diferente en horizontal soy porque la otra es y es en el mirar donde la otra aparece y es en la mirada donde esta otra existe es en la mirada donde nace el respeto pero no solo importa quién eres cuál es tu historia dónde tus dolores dónde tus esperanzas desde dónde se mira consideradas mercancía para este sistema mundo nuestra fuerza está en este reconocimiento y autorreconocimiento somos iguales pero somos diferentes nos buscamos en nuestros dolores y las distintas rebeldías sin importar los calendarios ni las geografías la diversidad y la diferencia no son debilidad sino fuerza para parir este nuevo mundo que queremos que merecemos este mundo imaginado no solo por nosotras un mundo donde quepan varios mundos cómo no vamos a tener un carácter fuerte si la historia de esclavitud desarraigo violencia está en la sangre y toca pararse la afrochilanga la negra de la gran tenochitlán la afrourbana la afromestiza la que nos toca abrazar la ancestralidad pero tirando el barrio y enfrentando el pavimento mojado hijas y nietas de las que emigraron las que caminamos con la cerveza en la mano y bailamos en el asfalto somos las que decimos basta de palabras basta de chingaderas basta de invisibilizarnos basta de simulación estamos aquí y queremos respeto delicadeza al caminar femenina es mi vida exigiendo libertad marica loca y atrevida no requiero tu permiso yo no soy ningún peligro tu repudio en la calle me lo meto por el culo ajustada maquillada distinta a tu realidad el estigma y el rechazo de esta sociedad de complejos y tus juicios en tu cara yo me río soy hermosa perra y loba yo decido mi camino bueno agradecemos a Stephanie Beltrán a la maestra Stephanie Beltrán por la presentación del día de hoy ha sido un extenso camino recorrido este día creo que hay muchas cosas que pudiéramos de alguna manera tenemos que conflictuarnos a nosotras mismas empezar a cuestionarnos sobre nuestro lugar de enunciación ese territorio lugar en el que estamos y como a nivel global todas estas agiciones todas estas opresiones todas estas violencias todas estas políticas nos caen directamente nos atraviesan directamente con mujeres racializadas con mujeres negras afrodescendientes pero más allá de todo eso creo yo que ha sido muy importante Fanny y muy pertinente tu participación porque nos ha abierto un mundo distinto al que en algún momento se planteó desde el punto de vista del afrofeminismo en relación a que como ya les dije desde un inicio en El Salvador pues no tenemos como muy como muy trabajado este tema y por eso es la importancia de tenerte aquí ahora y las demás compañeras que han estado y las que van a estar voy a ceder el espacio para algunos comentarios creo que Ana Alonso levantó la mano por ahí Ana si estás por ahí por favor si puedes abrir tu cámara puedes abrir el micrófono Ana por favor hola María del Vaz estoy aquí en la calle nada más le mandé amorcito porque amé ese video final me encantó un montón y gracias a la compañera por tomar el tiempo de compartir con nosotras gracias Ana hay comentarios acá gracias Juanita por tu conocimiento de parte de Sharon Pringle quien es nuestra siguiente panelista en la sesión final de la generosa de esta edición también Guiromo Terraza dice muchas gracias por la experiencia y conocimiento compartido aquí yo creo que también es importante retomar como en este andar histórico todas estas ocresiones también nos han vuelto sin arronas tanto como lo presentaste con cada una de las de las mujeres que han escrito sobre el afrofeminismo así como también de la compañera Moreno que hace esta este performance que en la cara es muy importante en tanto como tú decías si resume en buena medida todo este sentir todo este pensar y toda esta vivencia que tenemos las mujeres racializadas en toda la vía yala no solo voy a quedar en el Salvador sino en toda la vía yala y por eso mismo pues no sé si alguien hace en algún comentario o alguna pregunta o alguna intervención que quiera hacer directamente puede abrir la cámara y mientras se animan también quiero recordarles que este jueves de esta semana tenemos la presentación de la obra Negra Me Dicen que precisamente nos muestra historias de mujeres que han atravesado muchas de estas violencias de las que Fanny Carmen y Astrid han hecho alusión durante todas sus participaciones alguien más que quiera que quiera tener algún comentario ya casi estamos sobre tiempo pero podemos hacer un escaseo bueno también puedo decir que sí puse algunas referencias ahí libros algunos están en PDF yo puedo compartir los libros que tengo digitalizados porque son muy importantes y son muy interesantes pues leer tal cual Angela Davis Bill Hooks Audre Lord pues hay muchas bibliografía también acerca de la cuestión de Afroamérica tengo cuestiones digitalizadas por si a alguien le interesa y después se las puede perfecto Fanny gracias igual si de pronto se ha abarcado a muchas de estas mujeres teóricas también es importante que seamos a buscar todo este tipo de información no solo con las afroamericanas sino también con afrofeministas de América Latina por ejemplo tú comentabas el trabajo de Chikuriel que me parece fantástico también en relación a cómo Ochi en algún momento plantea la necesidad de que este sinarronaje también nos lleve a una autonomía de territorio dejando de lado también todas estas políticas de cooperación que pueden existir y con esto también a veces lo que hace es a ver cómo digo la calabra que no se nota tan fuerte como esto de pronto también hace que sigamos manteniendo estos discursos y estas prácticas de opresión racismo discriminación y violencia así Mónica ya puso la cámara le cedo la calabra gracias a todas todos y todos por haber estado este día en la presentación de la maestra Stephanie Beltrán y bueno les dejo con Mónica para cerrar la jornada de hoy mil gracias María Elba mil gracias Stephanie gracias a todas por participar también este día nos vemos el próximo martes que es la última sesión que va a estar a cargo de Sharon Ringo y reiterar la invitación que hizo María Elba verdad el jueves vamos a presentar aquí en el Centro Cultural el espectáculo Negra me dicen a las 7 de la noche entonces las esperamos para las que puedan acompañarnos mil gracias gracias y buenas tardes hasta hasta el jueves y hasta el martes de la otra semana sí abrazos a todos todas abrazos 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 gracias gracias Gracias.